Hola a todos, bienvenidos a Píldora Informativa. En este video vamos a tratar 4 datos claves sobre este medicamento, sus usos, efectos secundarios, contraindicaciones y para qué sirve. Asegúrate de ver este video hasta el final para no perderte ningún dato importante sobre este medicamento. Alever es un medicamento que se utiliza para tratar diversos tipos de vértigo y náuseas. Su fórmula combina dos sustancias activas, sinaricina y dimenidrinato, que trabajan en sinergia para aliviar los síntomas asociados con estos trastornos. ¿Cómo funciona Alever sinaricina? Esta sustancia pertenece a un grupo de medicamentos llamados antagonistas del calcio. Actúa relajando los vasos sanguíneos, especialmente los del cerebro, mejorando la circulación y reduciendo los mareos y los vértigos. Además, tiene propiedades antihistamínicas que ayudan a controlar las náuseas. Dimenidrinato es un antihistamínico que bloquea la acción de la histamina, una sustancia que puede causar náuseas, vómitos y mareos. Al bloquear la histamina, el dimenidrinato ayuda a controlar estos síntomas. ¿Para qué sirve Alever? Alever está indicado para el tratamiento de vértigo, sensación de giro o movimiento cuando no hay movilidad real, mareos, sensación de inestabilidad o desequilibrio, náuseas, sensación de malestar estomacal con ganas de vomitar. Estos síntomas pueden estar asociados a diversas causas, como trastornos del oído interno, migrañas, lesiones en la cabeza o efectos secundarios de otros medicamentos. ¿Cómo se toma Alever? Se administra por vía oral en forma de comprimidos. La dosis recomendada suele ser de una tableta tres veces al día, preferiblemente después de las comidas y con un poco de líquido. ¿Cuáles son los beneficios de Alever? Alivio rápido de los síntomas. Muchos pacientes experimentan una mejora significativa de los síntomas en pocos días. Mejora de la calidad de vida. Al reducir los vértigos y las náuseas, Alever permite realizar actividades diarias con mayor facilidad y comodidad. ¿Existen efectos secundarios? Al igual que cualquier medicamento, Alever puede causar algunos efectos secundarios, aunque no todas las personas los experimentan. Los efectos secundarios más comunes incluyen sonnolencia, sequedad de boca, mareos, visión borrosa, estreñimiento, dolor de cabeza, fatiga. Estos efectos secundarios suelen ser leves y desaparecen al interrumpir el medicamento. ¿Qué precauciones debo tomar al tomar Alever? Embarazo y lactancia. No se recomienda el uso de Alever durante el embarazo y la lactancia. Conducción y manejo de maquinaria. Alever puede causar sonnolencia, por lo que se debe tener precaución al conducir o realizar actividades que requieran atención. Interacción con otros medicamentos. Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando, ya que Alever puede interactuar con otros fármacos.